Aquí estoy y aquí estás. No me has llamado, querido. Si me lo dijeras, si pudieras hablarme con tu propia voz en vez de solo transmitir la mía y la de él. ¿Cómo será tu voz? Porque no eres. No puedes ser un simple instrumento mecánico cuando puedes transmitir las emociones del hombre que tienes todas las voces. La áspera, la agresiva, la dulce, la amistosa, la de la mujer, la del hombre.